Un 8% cada año en dólares de promedio es lo que rindió este índice durante los últimos 30 años. Y sí, lo pude comprar cualquier persona desde Argentina con muy pocos pesos. Hoy les voy a enseñar cómo podemos invertir en el SP500 desde Argentina con pesos y de una manera muy sencilla. Pero, ¿qué es el SP500? El SP500 es un índice que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Agrupa acciones de todas esas empresas. Y si invertimos en ese índice, vas a tener todos los beneficios que conlleva tener esas acciones que lo componen. Como por ejemplo, los cobros de dividendos. ¿Por qué queremos invertir en el SP500? Bueno, son varios los motivos, pero principalmente porque es una de las inversiones más conocidas del mundo. Justamente se la conoce por ser la mayor representación del crecimiento del mercado estadounidense. Al mismo tiempo que nos diversificamos porque no tenemos nuestro dinero en una sola empresa, sino en 500 diferentes. Y obviamente lo más buscado es por la rentabilidad. Porque suele rendir en promedio un 8% anual durante los últimos 30 años. Pero estoy hablando de ese 8% anual en promedio. Tengan en cuenta que un año puede caer y otro año puede subir. Miren estas imágenes que les estoy mostrando. Hay años en los que sube 10%, otros años en los que cae 20%. Luego suele subir entre un 16 y un 26%. Tres años seguidos. Incluso en la crisis del 2008 cayó hasta un 40%. Pero bueno, el fuerte de esta inversión es que vayamos a largo plazo. Si nos ponemos a ver los rendimientos, ahora vemos que en una semana, un mes o tres meses, los números están en rojo porque rindió en negativo, porque el precio cayó. Pero si vemos a más largo plazo, como 6 meses, un año, 3 años, 5 años o 10 años, podemos ver cómo va incrementando la ganancia. Y sí, ahora en un instante te digo cómo podés comprarlo desde Argentina. Pero déjame que antes te cuente cómo se compone este índice. Porque lo que más me interesa es que sepas dónde vas a poner tu plata. Que inviertas de una manera responsable. Algo que tenemos que tener en cuenta es que lo componen las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Eso ya lo habíamos dicho. Pero las empresas más grandes, las más fuertes, van a tener un peso más importante en el índice. Por ejemplo, vemos que acá primero tenemos Apple. Que representa un 7,36% del índice. Seguido de Microsoft, que representa un 6,45% del índice. Tercero Amazon, cuarto Nvidia, después está Google y Tesla. Pero si vamos más abajo, podemos ver otras acciones como Mastercard o como Adobe. Y su participación o su peso dentro del índice ya empieza a ser mucho menor. Un 0,50, un 0,47, un 0,40 y así se va reduciendo. Así hasta 500 empresas. Obviamente, este porcentaje que representa dentro del índice es por un motivo. Y es por la cantidad de acciones y por el capital que tienen dentro del mercado. Pero de igual manera estamos diversificados porque ocupamos prácticamente el 80% de la capitalización del mercado estadounidense. Ahora te voy a mostrar cómo puedes invertir en el Standard & Poor's 500 desde Argentina con tus pesos. Y no necesitas mucho. Hoy en día con 20,000 pesos ya podés invertir en esto. Pero antes de mostrarte esto, te voy a pedir que dejes un me gusta. Y que lo compartas en tus redes sociales si conoces a alguien que le puede servir esta información. ¿Qué necesitamos para poder invertir en estas empresas desde Argentina? Bueno, primero y principal, pesos. Obviamente necesitamos pesos para poder comprarlo. Porque no nos están regalando nada. Vamos a invertir nuestro dinero en esto. Después, obviamente, como estamos invirtiendo dinero, necesitamos ser mayores de 18 años. Ser residentes argentinos y tener una cuenta en una sociedad de bolsa. ¿Y qué es una sociedad de bolsa? Es el intermediario que nos va a permitir operar en el mercado de valores para poder comprar estos activos. Estos papeles, estos títulos que van a estar en nuestro poder. Podés crearte una cuenta en la que más te guste. Las más famosas suelen ser Invertir Online, Bull Market o Balance. Pero pueden registrarse en cualquiera que esté regulada por la Comisión Nacional de Valores para su mayor seguridad. Ahora que tenemos una cuenta en una sociedad de bolsa para poder invertir, vamos a ir a comprar ese índice. Pero bueno, un índice es un índice. Solamente agrupa las cotizaciones de las acciones y nos las muestra en un número. Para que nosotros podamos invertir en ese índice, tenemos que hacerlo a través de un ETF. Que es un fondo cotizado. Que lo que hace es replicar o copiar ese índice para que nosotros podamos invertir en ese índice justamente y cómo se mueva. Pero bueno, eso es más técnico y a ustedes no les interesa tanto. El fondo cotizado acá en Argentina se consigue a través de un CDR. Y ese CDR se llama SPY y lo podemos encontrar con esas tres letras en cualquiera de los brokers que le nombré antes. En cualquiera de las sociedades de bolsa que le nombré antes. Simplemente nos dirigimos acá arriba donde dice Operar. Acá les voy a mostrar el ejemplo con Invertir Online. Y ponemos donde dice Comprar. Nos va a salir una pantalla muy parecida a esta. Y vemos que dice Mercado de Argentina. Y el símbolo es el ticker. Son esas tres letras que les dije antes. Ahí es donde nosotros tenemos que escribir SPY. Y a la derecha nos van a salir los precios de compra y los precios de venta. Nosotros lo que tenemos que ver es el precio de venta acá a la derecha. Ahora nos está mostrando el precio en un mercado cerrado. Así que no lo tengan muy en cuenta esto. Actualmente estarían más o menos unos 19 mil pesos como dice acá arriba. Teniendo eso en cuenta, acá a la izquierda tenemos que poner la cantidad que queremos comprar de estos CDRs. O el monto que queremos invertir. Por ejemplo, yo quiero invertir 100 mil pesos. Entonces pongo 100 mil pesos. Y acá si pongo precio de mercado nos va a tomar la mejor oferta en el precio de venta. Así que mi consejo es que utilicen esa opción. Si no, ustedes si lo quieren comprar más barato ponen precio límite. Y por ejemplo, si ustedes lo quieren comprar a 18 mil 500 pesos. Acá ponen 18 mil 500 y listo. Pero la mejor opción es precio mercado y listo. Acá en validez pueden poner para mañana o hasta cuando quieran. Eso es cuánto tiempo va a durar esta orden que ustedes van a cargar. Y tienen que poner clic acá donde dice Comprar. Después de eso, simplemente tienen que verificar con su contraseña y darle Comprar. Nada más. Y ya vamos a poder ver el papel en nuestro poder. Nos va a aparecer de la siguiente manera. Vemos que acá dice SPY y nos dice que es un ETF del Standard & Poor's 500. En este caso, por ejemplo, tenemos una cantidad de 1. Que la compramos a 4 mil 938 pesos con 50. Y actualmente vale 18 mil 762 pesos. Es un incremento del 279 con 91%. Prácticamente en muy poco tiempo. Y acá a la derecha nos va a mostrar la ganancia que generamos habiendo comprado tan solo un CDR de este ETF. Pero ¿cómo podemos estar comprando este ETF a 19 mil pesos si en Estados Unidos vale 423 dólares? Bueno, y eso es porque estamos invirtiendo en un CDR. Que es una réplica de ese ETF en Estados Unidos. Podemos ver que acá dice que en la bolsa o en el mercado de Estados Unidos vale 423 dólares con 63 centavos. Y acá a la derecha vemos que la misma especie en lo que es las bolsas y mercados argentinos, el SPY, está a 19 mil pesos. Pero no nos cierran los números. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un ratio de 20 a 1. ¿Qué significa esto? Que necesitamos 20 CDRs del SPY que hay en Argentina para que sea el equivalente a 1 en Estados Unidos. ¿Significa que tenemos que tener los 20 para cobrar dividendos y todo eso? No, no hace falta. Pero los dividendos te lo van a dar 20 veces menos que si tuvieras uno completo. Eso es algo muy bueno que hay en Argentina para que personas con mucho menos capital puedan invertir en todas partes del mundo con un monto muy pero muy chico. Y esa diferencia de cotizaciones entre el peso y el dólar se da al contado con liquidación que actualmente vale unos 890 pesos. El contado con liquidación es el dólar que se usa para estas operaciones. Es un dólar muy parecido al dólar blue pero de manera legal. Generalmente van muy de la mano sus movimientos. Bueno, no hay mucho más que te pueda explicar. Eso es lo que necesitas saber para invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y ganar dinero con eso desde Argentina con muy pocos pesos. Si el video te sirvió, te pido por favor que no te olvides de dejar tu me gusta, compartirlo en tus redes sociales o algún conocido que creas que le puede servir esta información. Y te suscribas y actives la campanita si quieres ver más contenidos de este estilo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego inversor.